No sé pensar si no te veo No puedo oír si no es tu voz En mi soledad yo te escribo y te entrego En cada verso el corazón Si apaga el sol en mi ventana Y hace tiempo que ya no sé de ti Dime cómo te ha ido Si también estás sola Y si piensas en mí Sigo aquí En todas las palabras, mil caricias y miradas Tú me dabas lo que nadie me dio En mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena Tanto cada día ¿Qué harías si te pierde este pobre corazón? Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo Aunque no estés Que cada día y cada hora, cada instante Pienso en ti y no lo ves No me crees No sé soñar si no es contigo Yo solo quiero volverte a ver Y decirte al oído Todo lo que te escribo En este papel Entiéndeme En todas las palabras